Oración de perdón para liberación y sanación interior Padre Robert de Grandes En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Señor Jesucristo, hoy te pido la gracia de poder perdonar a todos los que me han ofendido en mi vida Sé que Tú me darás la fuerza para perdonar Te doy gracias porque Tú me amas y deseas mi felicidad más que yo mismo Señor Jesucristo, hoy quiero perdonarme por todos mis pecados, faltas y todo lo que es malo en mí Y todo lo que pienso que es malo Señor, me perdono por cualquier intromisión en ocultismo Usando tablas de Ouija, horóscopos, sesiones, adivinos, amuletos Tomado Tu nombre en vano, no adorarte Por herir a mis padres, emborracharme, usando droga Por pecados contra la pureza, por adulterio, aborto, robar y mentir Me perdono de verdad Señor, quiero que me sanes de cualquier ira, amargura y resentimiento hacia Ti Por las veces que sentí que Tú mandaste la muerte a mi familia Enfermedad, dolor de corazón, dificultades financieras O lo que yo pensé que eran castigos Perdóname Jesús y sáname Señor, perdono a mi madre Por las veces que me hirió Se resintió conmigo Estuvo furiosa conmigo Me castigó Prefirió a mis hermanos y hermanas a mí Me dijo que era tonto, feo, estúpido O que le había costado mucho dinero a la familia O cuando me dijo que no era deseado Que fue un accidente, una equivocación O no era lo que ella quería Perdono a mi padre Por cualquier falta de apoyo Falta de amor o de afecto Falta de atención, de tiempo o de compañía Por beber Por mal comportamiento Por maltrato Especialmente con mi madre Y los otros hijos Por sus castigos severos Por desertar Por estar lejos de casa Por divorciarse de mi madre Por no serle fiel Señor, perdono a mis hermanos y hermanas Que me rechazaron Dijeron mentiras de mí Me odiaron Estaban resentidos contra mí Competían conmigo por el amor de mis padres Me hirieron físicamente O me hicieron la vida desagradable Por mis hijos Por su falta de respeto Obediencia Falta de amor De atención De apoyo De comprensión Por sus malos hábitos Por cualquier mala acción Que me pueda perturbar Señor Señor Perdono a mi abuela Abuelo Tíos Tías Y primos Que hayan interferido en la familia Y hayan causado confusión O que hayan enfrentado a mis padres Señor Señor Perdono a mis parientes políticos Especialmente a mi suegra Mi suegro Perdono a mis cuñados Y cuñadas Señor Hoy te pido especialmente La gracia de perdonar A mis yernos Y nueras Y otros parientes Por matrimonio Que tratan a mis hijos Sin amor Jesús Ayúdame a perdonar A mis compañeros de trabajo Que son desagradables O me hacen la vida imposible Por aquellos que me cargan Con su trabajo Cotillean de mí No cooperan conmigo Intentan quitarme el trabajo Hoy les perdono También necesito perdonar A mis vecinos Señor Por el ruido que hacen Por molestar Por no tener sus perros atados Y dejar que pasen a mi jardín Por no tener la basura Bien recogida Y tener el vecindario Desordenado Les perdono Ahora perdono a mi párroco A los sacerdotes A las religiosas Y a mi iglesia Por su falta de apoyo Mezquindad Falta de amistad Malos sermones Por no apoyarme Como debieran Por no usarme En un puesto De responsabilidad Por no invitarme A ayudar En puestos mayores Y por cualquier Otra herida Que me hayan hecho Les perdono Hoy Señor Perdono a todos Los profesionales Que me hayan herido En cualquier forma Médicos Enfermeras Abogados Policías Trabajadores De hospitales Por cualquier cosa Que me hicieran Les perdono Sinceramente Hoy Señor Perdono a mi jefe Por no pagarme Lo suficiente Por no apreciarme Por no ser amable O razonable Conmigo Por estar furioso O no ser Dialogante Por no promocionarme Y por no alabarme Por mi trabajo Señor Perdono a mis profesores Y formadores Del pasado Así como a los actuales A los que me castigaron Humillaron Insultaron Me trataron Injustamente Se rieron de mi Me llamaron Tonto O estúpido Me hicieron Quedar castigado Después del colegio Hoy Los perdono Señor Perdono a mis amigos Que me han decepcionado Traicionado Que han perdido Contacto Conmigo Que no me apoyan No estaban disponibles Cuando necesitaba ayuda Les presté dinero Y no me lo devolvieron Y aquellos Que me criticaron Hoy los perdono Señor Jesús Pido especialmente La gracia De perdonar A esa persona Que más Me ha herido En mi vida Pido perdonar A mi peor Enemigo La persona Que más Me cuesta Perdonar O la persona Que haya dicho Que nunca Que nunca La perdonaría Gracias Jesús Porque me estás Liberando del mal De no perdonar Y pido perdón No soy nuestro Pan de cada día Perdona nuestras Perdona nuestras ofensas Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Escribe tu intención Aquí abajo En los comentarios Y suscríbete A mi canal Y si ha sido De bendición Para ti Comparte este video Con más personas Que Dios te bendiga